¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa En La Mira? Bienvenidos a su programa favorito, mi nombre es Mariel Saldaña y les estoy presentando en esta semana las 5 canciones y los 5 videos más candentes de la semana gracias a su puntuación. ¿Qué les parece si vamos directito a la quinta posición? Lo cual le corresponde a Wisin y Yandel en colaboración con Chris Brown en T-Pain con la canción Algo me gusta de ti. ¿Qué creen? Como una nota muy curiosa de esta canción el segundo sencillo del dúo puertorriqueño Wisin y Yandel con grabación de artistas estadounidenses Chris Brown y T-Pain de su álbum Líberes hay una versión en inglés titulada Something About You que también cuenta con Chris Brown y T-Pain. Imagínese se pasó 14 semanas en el número 1 en el Billboard Hot Latin Songs y 12 semanas en el Billboard Latin Pop Airplay convirtiéndose en el más largo reinado de un sencillo. Espero que disfruten este grandioso video con Wisin y Chantel. Algo me gusta de ti. All right. It'll be clean when you get back. W. White Records. Take that gun. Presenta Chris Brown. T-Pain. W. Yandel. ¡Ga! Me vuelve loco a tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu b ²sidida. Seguimos sacando Bienvenidos amigos nuevamente a su programa En La Mira Donde les estamos presentando los 5 videos y canciones más candentes de la semana Les acabamos de presentar la quinta posición Pero que les parece si vamos a la cuarta posición Que le corresponde nada más y nada menos que a Romeo Santos Con la canción Propuesta Indecente Pero que creen Antes de formar Aventura Santos cantaba junto a su primo y dos amigos en una banda llamada The Teenagers No todo termina ahí En el año 2009 fue invitado a cantar para el presidente de Estados Unidos Barack Obama en la Casa Blanca Además el 12 de septiembre del año 2010 se presentó en el MTV Video Music Hours para presentar un premio Los dejo entonces con la cuarta posición de Romeo Santos y su Propuesta Indecente Yo Las chicas son bonitas Pero como que el ambiente está como aburrido Ay, this no life This certainly I can like this and don't stay You wanna be out? Hola Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Chora 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 más candentes y sonadas de la semana, encontrándonos ahora en la segunda posición, la cual le corresponde a Tari Yankee con su canción Limbo. Como nota curiosa, el vídeo musical fue grabado en el centro ceremonial, imagínense, de Otomi en Temoaya, bajo la dirección de Jessy Terrero. Este vídeo hace una referencia hacia un baile, el cual es proveniente de México, donde también se grabó el vídeo de la canción original. Los dejo con la canción de Limbo, la segunda posición con Tari Yankee. ¡Masivo! ¡Vamos con el in! Ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el in! ¡Nos fuimos fuera! ¡Masivo! ¡Nari Yankee! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Masivo! 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 Amigos, ¿qué creen? Estamos llegando al final de su programa en La Mira, pero muy felices de presentarles la primera posición, que gracias a todos ustedes han hecho posible que esta canción se encuentre en el primerísimo lugar, el cual le corresponde a Prince Royce con su canción Darte un Beso. El tan esperado nuevo sencillo del cantautor multiplatino Prince Royce, impacta la radio hispana de Estados Unidos y Puerto Rico. La canción es el primer sencillo de su tercer álbum y el primero bajo el sello discográfico Sony Music Latin. Prince Royce acaba de llegar de Europa, donde tuvo una gran exitosa gira completamente vendida que le llevó a visitar Londres, París, Roma, Milán, Madrid, Barcelona y muchos más. Imagínense quién fuera él. Además, forma parte del show más popular de la televisión hispana en Estados Unidos y Puerto Rico, la Boss Kids. Los dejo con Prince Royce y su canción en la primera posición, Darte un Beso. Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Amigos, hemos llegado al final de tu programa favorito en La Mira. Con este segmento de las cinco canciones y los cinco videos más cantentes y más populares de la semana. No dejes de visitarnos en nuestra página de Facebook con tu programa En La Mira, donde nos puedes dejar tus comentarios, tus fotografías y compartir qué videos son los que quieres que se presenten la próxima semana aquí en La Mira. Gracias, mi nombre es Mariel Saldaña y recuerden, los espero la próxima semana.